De Iribarren a Guerra. El que va a patear es el uruguayo Marrios. Pequeño Amague al llegar a la pelota. Cosa que no está autorizada. Ahí. Y la barre que se había adelantado iba sobre el sexto derecho. 1 a 0 ganaba Ura Cancado. Ábalos, Spalina, Catanio, gol. El empate para Belgrano lo marca Catanio. Tres minutos después del gol de Ura Can. El córner es de mercado. Ábalos. El Tano, Spalina, que la toca apenas con la cabeza. Y Catanio. Barijo. El pescadito Paz. El palo y el gol de Gara. 18 minutos de la segunda parte. Huracán pasaba a ganar 2 a 1. Walter Paz. El palo. Y justo venía llegando Hugo Romeo Guerra. Y el uruguayo. Y el pobret link. Gracias.